¿Entiendes? Es un andar por la vida y eso tiene que ver con el adoctrinamiento. Gracias, Babi, por compartir esto, de verdad. Gracias, Santiago, como realmente es, que es una agresión violenta. No, no, es que eso yo nunca lo había pensado y he trabajado sobre el adoctrinamiento, ha sido de mis temas pilares como artista, en fin, y no lo había visto así. Y a partir de ahora, así mismo como decimos que la Escuela del Campo es un abuso laboral, infantil, de trabajo infantil, ¿verdad? Pues el adoctrinamiento hay que manejarlo de esa manera, como una violación absoluta a tu vida, a tu vida. Así que muchas gracias porque es duro, suena fuerte, pero es lo que es. Y hablamos de terapia de choque, y esto es terapia de choque a nivel de Mentibabi, te digo, te compraste con qué brillantes y con qué dominio. Suscríbanse, suscríbanse al grupo de Meditación de Santiago, vamos a apoyarlo y vamos a crecer juntos. Pienso que puede ser súper productivo. Así que nada, Santiago, te vamos.